mis estimados taxijeros muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo con este taxista de la ciudad de méxico recuerda suscribirte soy el taxista que todos los lunes regalan los viajes tú me dices la palabra y tu viaje es completamente gratis a donde quiera que vayas en la ciudad de méxico no no te llevo a capulco no te llevo a veracruz no te llevo a cancún sale porque luego pues es que ya salió el viaje jefa no bienvenidos el día de hoy les voy a mencionar todos los acuerdos que se llevaron a cabo el día 12 de octubre por parte del movimiento que se realizó en el ángel de la independencia van a estar saliendo en el transcurso de este vídeo todas y cada una de las organizaciones que me enviaron su foto para ponerla en el vídeo verdad por otro lado agradecerle a la gente que participó a la gente que por ahí me pidió la foto que me pidió el autógrafo señores taxijeros muchas muchas gracias y debido a esa situación que se está presentando para conmigo este canal no sería nada sin ustedes eso se los garantizo hemos llegado a los 28 mil suscriptores bravo bravo señores bravo muchas gracias señores taxijeros en verdad de corazón se los digo gracias como se los puedo agradecer de esta manera y sobre todo estoy empezando a tocar puertas se acuerdan que antes de esta cuestión de enfermarme yo les dije que solicitaba patrocinios que solicitaba colaboraciones lo que sumara para el gremio taxista sale entonces he estado haciendo unas llamadas estado mandando correos estando mandando mensajes por whatsapp para que ustedes compañeros taxistas que me están viendo se vienen unos vídeos así mira así que tal el nuevo look señores no 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 mi respeto se vienen nuevos nuevos vídeos de maravilla la verdad este creo que me veo muy lejos a ver si se escucha por aquí me voy a acercar un poquito hay así señores va a haber algunos descuentos para con su vehículo taxi ya lo verán ya lo verán lo único que yo te pido es que te suscribas al canal taxi gratis rover y que me regales un like que compartas el vídeo voy a iniciar a explicarte cuáles fueron los acuerdos que se dieron el día 12 de octubre para que no te digan y no te cuenten punto número uno se realizará una reunión entre el movimiento nacional taxista y el director general del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico el día de mañana 13 de octubre de 2020 a las 9 30 horas en las oficinas del aeropuerto es el primer acuerdo segundo se realizará una reunión entre la secretaría del bienestar y economía con el movimiento nacional taxista el día viernes 16 de octubre a las 18 horas en las instalaciones de la secretaría del bienestar para el tema de créditos a la palabra y casos concretos en los estados pues que les digo señores yo yo soy uno de los que me considero inició el asunto de los escritos para fondesos y visos secretaria de economía secretaria del bienestar fuimos al monumento ex monumento de colón ya lo quitaron señores este estuvimos realizando llamadas enviando correos a locatel al teléfono del bienestar fuimos hasta fonacot bueno que les digo si tú eres un fiel seguidor pues sabrás de qué estamos hablando de mayo a la fecha verdad seguimos qué más nos dice robert en el número 3 dice la secretaría de gobierno de la ciudad de méxico se reunirá con el movimiento nacional taxista el día miércoles 21 de octubre de 2020 a las 10 horas en las oficinas de la secretaría general de gobernación de la ciudad de méxico esos son los tres primeros acuerdos que quiero y deseo compartir con cada uno de ustedes pero les comento los los dos últimos para que vean este está esta cuestión y que determinen su punto de vista punto número 4 la secretaría de gobernación en coordinación con la secretaría de movilidad del estado de méxico gestionará una reunión con la secretaría general del gobierno del estado de méxico la cual será notificada al movimiento y último punto señores último punto la reunión de avance y prospectivas se realizará el miércoles 28 de octubre a las 11 horas en la secretaría de gobernación con una comisión reducida con integrantes del movimiento con testigo de calidad y facilitador del diálogo secretaría de gobernación está la titular de unidad de unidad de enlace emilio saldaña titular de la unidad para la atención de las organizaciones sociales soriana salazar lorenzo gómez araña torres etcétera 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 si te voy a estar brindando las diferentes imágenes de los acuerdos las diferentes firmas que se realizaron tú lo viste yo te comento estoy todavía 30 días más en casa por tratamiento del médico tuve la opción la oportunidad de acudir gracias a todas las agrupaciones a la gente del estado de méxico recuerden señores yo siempre y cuando tú sumes al taxi al taxi como tal independientemente de la agrupación que seas sale si tú sumas lo que sea siempre y cuando que sumes y no restes eres bienvenido en este canal taxi gratis robert yo no estoy peleado con absolutamente ninguna agrupación este tengo el beneficio de gracias a este canal estar informado soy un canal que te brinda información si movimiento nacional taxista dice algo yo aquí te lo expongo si la agrupación primero de mayo dice algo yo aquí te lo expongo si la agrupación 2020 dice algo yo aquí te lo expongo si todos somos tx dice algo yo te lo expongo etcétera 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 de las diferentes agrupaciones y como no un saludo a taxijeros claro recuerda que yo tengo un grupo de whatsapp donde este hablamos de todo de todo lo relacionado al taxi revista tenencia verificación se viene un vídeo un vídeo señores yo los invito a que a que lo vayan a ver este ya en futuros días donde a un compañero taxista le hablaron a su casa por teléfono diciéndoles que tenía por ahí una denuncia que le habían hecho ante la secretaria de movilidad desafortunadamente para él quien contestó pues fue una persona mayor de edad no le pudo dar o sacar mayor información no pidió explicaciones pero ya tenía por ahí una cita vamos a ver en qué termina esta situación yo te lo digo porque varios compañeros me lo han dicho han tenido problemas con respecto a estas llamadas de atención ya lo verás en el en el título del vídeo verdad cómo es que funciona ten en cuenta si te llegan a hablar de secretaria del de de movilidad para que le des seguimiento sale cuál es el pro cuáles son los contras qué va a pasar con los candados de tu unidad se ve perjudicado te quitan puntos qué onda con tu licencia tarjetón esta persona tiene un problema yo este le estoy apoyando este vamos a ver qué pasa qué sucede qué le comentan pero para que ustedes estén atentos no les vayan a hablar de secretaria de de comunicación de comunicación no manches secretaria de movilidad es que traigo aquí secretaria del bienestar por lo que estamos hablando de los créditos pues secretaria de de movilidad y este y estén atentos por otro lado ya se abrió una nueva este opción para la gente que falta sus 25 mil pesos sigue todavía en lucha seguimos en lucha va a haber un vídeo donde te voy a explicar cómo te puedes inscribir registrar si todavía hay ese ámbito para que tú que me estás viendo y eres taxista si tienes la licencia vencida si tienes el tarjetón vencido si ya dejaste es el carro de eso no importa sale con que demuestres que eres taxista bueno es más te digo no te voy a adelantar simplemente suscríbete al canal taxi gratis robert vienen vídeos con beneficio para ustedes compañeros taxistas ojalá ojalá y no tarde el crédito ojalá y sea verídico que el gobierno nos preste atención que seamos parte de esa nueva ola de de créditos porque la verdad es que por cierto no me crees mira yo sigo vendiendo mi tanque de oxígeno 18 mil pesos si tienes por ahí algún algún familiar y o yo lo estoy rentando solamente contáctame ya tienes mi teléfono aquí en la cajita de la descripción te lo dejo o chécalo en mis vídeos continuamente lo estoy dejando mira aquí está aquí está mi tanque de oxígeno no te miento es totalmente un infra sale es de 95 metros cúbicos estoy a la orden vamos a este pues a darle beneficio verdad si me lo quieres comprar está a la venta el precio es a tratar y si no pues te lo rento verdad no hay ningún problema contáctame síganme en mis redes sociales instagram taxi gratis robert facebook taxi gratis robert whatsapp ya lo tienes y facebook perdón taxi gratis robert en youtube sale señores comparte este vídeo déjame en la cajita la descripción qué onda cómo te ves beneficiado con estos acuerdos comparte este vídeo regálame un like y yo me despido nos vemos usa cubrebocas taxijero usa cubrebocas sale todavía esto no termina y para adelante bye gracias